de la tarde. Hacemos un contacto en vivo y directo al Palacio de Miraflores. Importante información se genera. Bien, cuando son un poco más de las 3 de la tarde de este viernes 4 de mayo del año 2018, nosotros continuamos acá desde el Palacio de Miraflores. Acaba de concluir entonces el encuentro que sostuvo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por supuesto con los máximos representantes de los poderes públicos de nuestro país, los poderes constituyentes, judiciales y ciudadanos. El escenario para este encuentro fue precisamente el Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores. Ya pueden apreciar a través de las cámaras de venezolana de televisión el momento en que salen de este salón y ya vienen rumbo acá a la llamada puerta de M60 del Palacio de Gobierno, donde están apostados diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales para entonces conocer los detalles de lo que fue este encuentro con las máximas autoridades de nuestro país. También presentes, aparte de los representantes de los poderes públicos, los vicepresidentes sectoriales siete de cada área estratégica de nuestro país. Bien, pueden apreciar entonces el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarela Sáenz, estuvo también presente en este encuentro, acompañando al presidente Nicolás Maduro, la presidenta de la Asamblea Constituyente, Nacional Constituyente, Delecy Rodríguez, también Tarek William Sá, Fiscal General de la República y por supuesto el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Estamos a la espera entonces a las afueras del Palacio de Miraflores para escuchar de la vocería del jefe de Estado, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, los resultados de esta reunión que empezó a eso de las dos de la tarde en el salón de Estor Kirchner del Palacio de Gobierno. Nosotros, por supuesto, estamos acá atentos a todo lo que se genere, la información que se genere de última hora para transmitírselos a través del Sistema Nacional de Medios Públicos y por supuesto de la señal, a través de la señal de venezolana de televisión. Medios nacionales e internacionales a la espera entonces de las declaraciones que por supuesto de inmediato nosotros vamos a transmitir. También está presente la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, diferentes magistrados y magistradas del máximo ente judicial de nuestro país. Bien, ya entonces en las afueras del Palacio ya pocos minutos para emitir las declaraciones y dirigirse al pueblo venezolano el presidente. Entonces, a continuación, las palabras del presidente Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos saliendo de una reunión muy importante de coordinación entre poderes con el poder constituyente, la doctora Desi Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano pelinipotenciario del país, con el poder judicial, su presidente doctor Michael Moreno y las presidentas y presidentes de todas las salas del Tribunal Supremo de Justicia presentes con el poder ciudadano y su presidente, el doctor Tarek William Zapp y el consejo de vicepresidentes de gobierno. Hemos tenido una reunión muy importante y hemos tocado temas clave. En primer lugar hemos revisado las acciones de lucha contra la corrupción de las últimas semanas, sobre todo todo lo que tiene que ver en la lucha contra las mafias criminales de la economía, que han afectado tanto la vida de nuestro pueblo. Los avances, la necesidad de profundizarlas, todo el proceso de investigación, acción contra las bandas y mafias criminales, la operación manos de papel y el éxito absoluto que han tenido y la necesidad de profundizarlas y continuarla. Hemos acordado un plan renovado de lucha contra la corrupción y las mafias criminales, un plan renovado y especial del Poder Ejecutivo, presidido por mi persona Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, por el Poder Constituyente, presidido por la doctora Delcy Rodríguez, por el Poder Constituyente, en conjunto, los 32 magistrados del soberano Poder Judicial de Venezuela y del Poder Ciudadano, presidido por el doctor fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab. Un plan renovado y especial de lucha contra la corrupción y las bandas y mafias criminales. Ese plan, bueno, va a tener acciones nuevas y además es de largo aliento. Lo estamos pensando para varios años, varios años, 2019, 2020, 2021, 2022. Un plan estructural profundo de lucha contra la corrupción. Que nos lleve inclusive a un nuevo sistema penitenciario especial. Que prepare condiciones para ponerle los ganchos y llevar presos a toda alimaña corrupta, a toda alimaña de las bandas criminales y mafias que hay por ahí. También hemos hablado de un punto clave. Y hemos acordado la mayor unión del Estado venezolano, constitucional y legítimo, para el hecho del pueblo ejercer la voluntad y la soberanía popular en elecciones del 20 de mayo. El Estado venezolano está compacto, cohesionado y decidido hacer valer el derecho del pueblo venezolano a acudir a las elecciones en paz, en tranquilidad. Le he dado informaciones muy precisas a los poderes públicos de, bueno, cómo hemos venido desmantelando algunas amenazas de bandas violentas, de grupos violentos de la derecha. Y hemos establecido una coordinación al máximo nivel porque no le vamos a aguantar ni pasar una sola al extremismo derecha. Ni una se la vamos a dejar pasar. El pueblo tiene derecho a la paz. El pueblo tiene derecho a elecciones. Y así va a ser. Paz, paz, participación, elecciones y elecciones. Quiero agradecer al máximo tribunal de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, en la persona de su presidente, doctor Michael Moreno, en la persona de los presidentes y presidentas de todas las salas del Tribunal Supremo, su asistencia, su participación, sus propuestas, doctor Michael Moreno, siempre a las órdenes y subordinado al poder del Poder Judicial como jefe de Estado. Y quiero agradecer al Poder Ciudadano, bueno, porque han ajustado la agenda precisa de reformas que hay que hacer en el Poder Judicial, en las leyes fundamentales. Y quiero agradecer al Poder Ciudadano porque han surgido nuevas ideas de cómo el Poder Ciudadano puede avanzar en toda la batalla por la nueva ética pública, la nueva moral pública, la moral republicana verdaderamente. Así que estoy muy contento. Hoy viernes 4 de mayo, un día de trabajo muy frutífero y además me lleno de fuerza, de fuerza especial porque sé que en Venezuela hay un Estado fuerte, hay un Estado funcionando, hay un Estado con legitimidad real en el pueblo, en las instituciones y además un Estado absolutamente adaptado a las necesidades y no a circunstancias de Venezuela. Muchas gracias a todos y a todas. No sé si ustedes quieren dar algún mensaje. Presidente del Tribunal Supremo, por favor. Gracias, Presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, Presidente, igualmente, como dice usted, una reunión bien fructífera, ¿no? La reunión tenida con los cabezas de poderes, con el Presidente de la República y, por supuesto, el Poder Judicial en la vanguardia con el Ministerio Público, con el doctor Tarek William Saad, avanzando sobre el tema de la corrupción. Como le informamos, Presidente, le informamos a todo el país, que viene una nueva etapa. Una nueva etapa que a medida que se vaya realizando, el doctor Tarek William Saad informará de las investigaciones que prontamente daremos a conocer al país. Igualmente, la cohesión directamente del Poder Judicial, de los jueces de la República, para defender la estabilidad, la democracia y la paz de este país. Hasta que el 20 de diciembre, de mayo, tengamos feliz término las elecciones del pueblo venezolano. Yo, Presidente, como se lo dije en esa oportunidad, tenemos el compromiso con el pueblo venezolano a seguir garantizando la estabilidad y la paz de este país. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Por constituyente. Bueno, hemos agradecido esta convocatoria que nos ha formulado el Jefe de Estado de Venezuela para la coordinación y la consolidación del Estado de Derecho en Venezuela. Particularmente nos ha pedido a nosotros como Poder Constituyente originario, del cual el Presidente de la República ha sido su activador, nos ha pedido las reformas necesarias desde el punto de vista de la adaptación normativa jurídica, como de la transformación del Estado para consolidar un plan renovado de lucha contra la corrupción, pero especialmente también de protección de la soberanía nacional, de protección de la independencia nacional y de consolidación de la paz en Venezuela. Frente a cualquier tipo de amenaza, bien sea ella interna o externa, el Estado venezolano está preparado y va a estar aún más preparado y coordinado a partir de estas acciones que nos ha pedido hoy el Presidente de la República para enfrentar cualquier tipo de amenaza. Para estas venideras elecciones presidenciales, el pueblo de Venezuela puede estar tranquilo, que la voluntad, que su voluntad, que será expresada a través del voto pacífico y democrático este 20 de mayo, será bien resguardado por las instituciones venezolanas. Así que el poder constituyente originario en órgano de su Asamblea Nacional Constituyente está a la orden del Jefe de Estado, está a la orden de las instituciones de Venezuela para adelantar las reformas que se requieran en esta dirección. Paz para Venezuela y defensa de la soberanía nacional. Muchas gracias, Ciudadano Presidente, por esta convocatoria en nombre del Poder Ciudadano que represento junto con el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, somos un cuerpo colegiado. En primer lugar porque asumo esta reunión como una alta reunión con una agenda de Estado. Darle a la lucha contra la corrupción a partir de este momento y por los logros alcanzados con el apoyo en primer lugar suyo como jefe de Estado y de gobierno y de los poderes públicos, el Poder Judicial particularmente, el TCJ, su presidente Michael Moreno y todos los jueces de la República, desde el más humilde juez hasta el más modesto fiscal, todos nos hemos unido en esta batalla muy dura, muy necesaria, que yo diría el primer gran saldo ha sido la moralización de la República Bolivariana de Venezuela, de nuestro pueblo, el adecentamiento que la gente ve y percibe, que tenemos unas instituciones democráticas fuertes, sólidas. Y yo creo que estamos marcando una pauta, presidente, a nivel internacional, porque si usted se pone a ver, dígame un referente en América Latina o en cualquier otro lugar del hemisferio occidental, donde se haya dado una batalla tan sistemática, permanente, como la que está dando el Estado venezolano en contra de la corrupción y con los saldos que ya se están viendo. En tal sentido, nosotros tenemos propuestas, ya se las hemos presentado algunas a viva voz, se las vamos a presentar por escrito, y yo creo que el pueblo ya internalizó esto. Esto no tiene retorno, no tiene vuelta atrás, más bien debemos seguir adelante, la parte técnico-jurídica, la parte investigativa, con los saldos no solamente de aprendido. Usted ha visto que se han logrado grandes incautaciones de bienes, eso no tenía precedentes en la historia republicana. Y vamos por lo más importante, la vuelta a la patria de ese patrimonio que nos han expoliado, que están en esos grandes paraísos fiscales que ahora quieren acusar a Venezuela de delitos que ellos cometen en su propio territorio, porque usted sabe, presidente, que ha habido alertas rojas que el Ministerio Público ha instruido y no nos han entregado estos grandes corruptos, que por cierto muchos de ellos están en los Estados Unidos de América. Así que felicito esta reunión, que usted la haya convocado en los términos de una reunión de Estado para que la lucha contra la corrupción, que a la vez yo culmino así, es una lucha por la paz de Venezuela. Ganar la lucha contra la corrupción es estabilizar al país, porque al lado de un corrupto hay un corruptor y así sucesivamente. Y mientras desmantelamos todas esas mafias, adecentamos y ordenamos el país. Así que adelante y cuente con el apoyo del Poder Ciudadano. Bueno, le agradezco mucho lo fructífero de esta reunión y me despido de ustedes. Vamos a seguir cohesionando el funcionamiento de todos los órganos de Estado y bajo el amparo, la protección de la Asamblea Nacional Constituyente, avancemos, avancemos, aceleremos. Que todo sea por la paz y por la nueva ética pública. Muchas gracias, pues. Me despido de ustedes. Lo que serían las declaraciones a la prensa de lo que fueron los resultados de esta reunión, donde también ejercieron su derecho de palabra todos los representantes, máximas autoridades de los poderes públicos de nuestro país. Ellos han destacado que van a lanzar un plan renovado del arco alcance contra la corrupción y, por supuesto, las mafias que atacan la economía de nuestra nación y garantizar la defensa de la soberanía y la paz de Venezuela. Nosotros con esta información vamos a devolver el pase nuevamente a los estudios venezolanos de televisión. Adelante. Gracias, Yaris Sol. Y a propósito de esta reunión entre coordinación de poderes, usted verá esta información ampliada en nuestras redes sociales y, por supuesto, en próximas emisiones de la noticia. Por lo pronto, despedimos este avance en directo. Buenas tardes. Gracias.